Diego Larregui, ¿qué se realizó aquí en Cielo Roca? Bueno, el egreso de la escuela regional de Cielo Roca de cadetes de la policía, con sistemas externados, egresaron en total 56 nuevos cadetes, a esto, más los egresos de mañana en Regina y pasado mañana en Cipoleti, más los del lunes en Sierra Grande, hemos llegado a la máxima histórica, que son 720 nuevos policías para la provincia de Río Negro. De modo que nos vemos sumamente satisfechos por el esfuerzo conjunto entre el Ministerio, la Secretaría de Seguridad y la Jefatura de la Policía. Recién anunciábamos también que el día 30 en la ciudad de Viedma, después de un año de gestiones, se va a hacer la apertura de ofertas de la Comisaría Tercera, la refacción a nuevo de la Comisaría 31. Decíamos también que está en proceso de construcción ya el destacamento de Chacramonte y el proceso de licitación y el destacamento rural de este FENELI. Y hemos girado ya el porte correspondiente para la refacción de los pabellones 7 y 8 de la unidad penal 2 de General Roca, efectos de descomprimir la cantidad de internos que tenemos. Y el día viernes 17 estamos inaugurando la cárcel de Cipolletti, que también después de un año de gestión y un año de trabajo en conjunto con el Servicio Penitenciario, con el doctor Ibarro Laza, una inversión de más de 30 millones de pesos que hizo la provincia de Río Negro y en función de la capacitación de más de 70 penitenciarios que hemos hecho, a partir de la semana que viene ya está funcionando una vez que empiecen a hacerse los traslados. ¿Cómo va a comenzar a funcionar la cárcel de Cipolletti? ¿Va a ser en principio con pocos internos o se va a descomprimir también la cárcel de Roca? Inicialmente se van a trasladar entre 40 y 50 internos que van a salir de Roca, presos de buena conducta. La cárcel de Cipolletti es una cárcel, una denominada cárcel modelo. Y el proceso de traslado se comienza inmediatamente una vez inaugurado el día viernes. Las decisiones, los traslados de los internos los resuelve la Secretaría de Política Criminal, el doctor Ibarro Laza. De esta manera, con el egreso de los policías que se produjo durante esta semana y se va a continuar la semana próxima, ¿se cumplen las demandas del municipio de mayor presencia de policía, de mayor cambio de efectivos? Prácticamente sí. Recordemos que nosotros en Bariloche se nos estaba pidiendo alrededor de 50 o 70 efectivos y hoy, ayer, completamos los 100. En Roca estamos incorporando 56 más sobre los 507 que tenemos, haciendo promedios y comparaciones con las demás policías provinciales y estamos más superando los niveles ideales, sumándole en general Roca, por ejemplo, además, el tema de las cámaras domo, el sistema de videovigilancia, que está contribuyendo muchísimo ya al esclarecimiento de algunos ilícitos.